Chicos, ¿cómo están? Ya llegamos aquí al parque de diversiones Bueno chicos, nos vamos a resbalar Primero por la resbaladilla No manches Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya Ya nos resbalamos por la resbaladilla Es que los otros juegos de por ahí están en un lado Nos están subiendo por la resbaladilla, no es broma Salúdalos mamá Y ahí está mi carnalito, allí Ahora vamos a ir a los otros juegos Mamá, nos subimos al sube y baja ¿Sí? Bueno, súbanse ustedes aquí Bien, me subo por el otro lado A ver La experiencia de estar en un sube y baja ¡Woo! El hombre invisible está del otro lado ¡Qué chistoso! Deja en una personita En los comentarios si se puede O en algún video que se pueda comentar Ya, ya me voy a bajar Ya se bajó un personaje Sí Sí Lo dejamos allá arriba Vamos a venir a estos juegos Que también están en un lado También era por ahí Los inundados A ver acá También es jugo Mis tenis son todos de arena, güey Mira, hasta pintura Vamos a ir Vamos a bajar Esto caminar ¿Qué? ¿Dónde? Bueno, vamos a seguir bajando Ay, güey Me da miedo, güey Esto quedó Caerme ¡A huevo! Ponemos el desafío Ay, güey Toma Ay, güey Se subió otra vez el hombre invisible Aquí está Listo Ay, caray Ahí está Vamos a acabar tres minutos Ahora vamos a ir a los juegos allá Vamos a ver si podemos Vamos a dar nuestro peso A ver A ver A ver ¿Ya? Ya ¿Ya? 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 Sí A ver A ver A ver A ver, ¿no? A ver A ver A ver Pero grande Corle, pues Dale 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 A ver Listo Ya Ahí está A ver A ver A ver A ver Sí Se grabó Sí Se grabó Sí Sí Bueno, chicas Ahora vamos a Vendir otro Juego de acá Que sea este Miren Aunque se le quito eso Que me va a atorbar, güey Todo el paisaje Todo el paisaje Bueno Bueno, yo estamos Con esto Te mueve tus pies Mira Para ser más flexible Ok Soy bien flexible Para eso Código Mami Mira Casi me ha caído Ahora lo hago A ver Déjenme abajo Porque se suba Ya Casi Casi Ya, ya Es mi turno Ya, bájate Ya, bájate 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 Seguidor Solamente Te subiste Si eres un seguidor Ok Si eres un seguidor Bueno Ya casi Ya casi Ya casi Te toca Acierto Te vamos a cambiar De juego Cierto Ay, güey Que me caigo Güey 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 Y si vieron el video De Brawl Stars Vayan a Suscribirse a mi canal Si lo vieron Ya De Brawl Stars De Brawl Stars Se me salió Vamos a este juego Que diario tiene Tegarañas Güey Siempre que vengo a este parque Mira Lo solo es lo que está haciendo Ya está Ya es La tarde Obrido Fue en la mañana Fue Si fuera en la tarde Ya Debería subir Este Debra De Brawl Stars Y allá Se quedó El juego Fue pasado Como si Mira Como No le van a dar Mis piernas Mira Mira, güey Que rápido ¿No? Algo Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Me siento inseguro Porque Mi mamá me estáis Osteran Con La mano, güey Ya Porque Con esta mano, güey Es verdad Es verdad, güey Es verdad Ay, güey Este me dejó mareado Ay, güey Ya Ya Vamos a ver El siguiente juego Este ya Lo probamos Vamos al Primero Mero Al final Algo Vamos a Acostarnos Vamos a Acostarnos Me voy a levantar Con solo el cuerpo, güey ¿Ves? Simplemente con el cuerpo Es lo mismo Creo que es Lo que es Es así, güey Sí, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Me salí Se me salió, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Casi me caigo, güey Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Ahora que bueno Si nos vamos a specifically Casi me caigo Tira, Tira mamá Espérate, espérate Espérate, espérate corporate Corre, corre Corre, corre, corri Corre y y esto que van que no es simplemente un fiel wey estoy en el colombio pues wey que hoy puede ponerme que por no se cae de día y hoy no me voy a sacar ni de loco ni de que te suscribieras Bueno, suscríbete Si es cierto, suscríbete a mi canal Para poder llegar a los 100 suscriptores En un año Porque el año pasado Llegaste a los 10, creo Hasta los 7 suscriptores Y ya tengo 77 Subí 70 suscriptores En solo un año Casi se hacen 2 goles Casi 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 Se hacen 2 años Para el próximo año Yo voy a estar En el cuarto Ahorita estoy en el tercero De primaria Si, tengo 8 años Un saludo a todos los que ven a la leal Especialmente para los de sexto Que para el próximo año ya salen Un gran saludo A los que ven a la Leandro Orellana García A los que van a su escuela A los que van a su escuela Se les desean muchas felicidades Y que puedan salir Y que puedan salir Y que puedan salir Realmente Hasta el próximo año Entro a cuarto Cuarto año En 4 años En 4 años ya salgo Ya estaría en primero de secundaria En 4 años Mi prima Wendy ya estaría en la prepa Porque ahorita estaba en sexto En 4 años Ay wey Casi me caigo Estaría en primero de prepa Según mis cálculos Estaría en primero de prepa Y un gran saludo Ay wey Me caigo Y ustedes en Brostar Ya consiguieron la nueva skin del primo Comenten si la Suscribieron y le suscribanse Si no No sé Que es wey Bueno hasta aquí el video de hoy Se acabó Ya